Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva conversación del programa de Zona Maco 2023. Esta conversación es presentada por Zona Maco Sur, cuya curadora es Luisa Tejeira de Freitas, y nos acompañan María Lucía Alemán, que es la directora ejecutiva del Mac Panamá. Está Catarina Duncan, curadora de Solar dos Abacachis de Río de Janeiro, Marta Mestre, curadora y directora artística del Centro Internacional de Sartes José de Guimaraes de Portugal, y Lucia San Román, directora del Laboratorio de Arte Alameda de Ciudad de México. Les cedo la palabra, muchas gracias por estar acá. Hola a todos. Yo muy feliz y honrada de estar aquí una segunda vez. Ano pasado tuvimos una charla muy buena, y aquí sigo con estas cuatro mujeres fantásticas, cada una de una parte diferente. Yo no sé si hay alguien en público que no hable castellano, prefieren que hablemos en inglés. ¿Quién quiere hablar inglés en vez de español? ¿No? Ok, entonces va a ser portuñol de algunas de nosotras, pero estamos aquí para conversar sobre el desarrollo de los programas de estas cuatro mujeres, de sus museos, espacios, instituciones, que se pueden tener un poco, no sé, quizás un poco complejo decir que son todos descentralizados, porque algunos son factores centrales, pero lo que quiere decir ser descentralizado, y también la importancia del femenino, de ser mujer, del feminismo en estas instituciones, también porque este es el concepto que tenemos este año en zona en sur. Yo voy a presentarlas una a una, pero Eloisa ya lo hice, de dónde vienen las cuatro, y lo que vamos a hacer es así, les voy a pasar la palabra para que expliquen como en cinco o diez minutos máximo de dónde vienen y cómo funciona el programa, y ahí de ahí empezamos una conversa más alargada sobre varias cuestiones. Ok, entonces empezamos con Lucía Sandrovan, directora laboratorio de arte. Bueno, entonces gracias por estar aquí hoy, gracias por la invitación, qué bonito conocerlas a todas, hablando de estos temas que creo que todas tenemos distintas formas de practicar la noción de hacer cultura para lo que pueda significar descentralizado. Yo trabajo para el laboratorio de arte Alameda, es un museo en la Ciudad de México, es decir, no está descentralizado, precisamente, pero está descentralizado de la noción, de varias distintas nociones posibles de arte contemporáneo. Y en nuestro caso trabajamos, somos una institución del gobierno federal, formamos parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y es un museo que no tiene colección, es un kunstale que se dedica a presentar obras de nuevos medios, se llamaban, cuando fue fundado, son medios, arte experimental, por eso es un laboratorio, y arte, en realidad yo estoy enfocándome en las múltiples formas que distintas disciplinas pueden ser aplicadas por artistas en este momento en el arte contemporáneo. Es un museo que, por lo general, presentamos obra nueva, inédita, o bien que sigue en procesos de experimentación. Y obra que está en diálogo directo con el espacio, que es una iglesia del siglo XVI, una iglesia barrel-volter, una iglesia de barril del siglo XVI, que estuvo en construcción 400 años. Entonces, es una de las fundamentales complejidades del espacio, es que hacemos obra de medios, digitales, proyecciones, etcétera, en un museo que tiene paredes de este ancho, es decir, el internet es un problema. Entonces, vivimos una contradicción constante en términos instalativos de cómo logramos que un museo del gobierno federal, es decir, que tiene presupuestos acotados, un museo que está en el centro de la Ciudad de México, es decir, que tiene nuestros públicos reales, nuestro público diario, son los paseantes de la Alameda Central. Y hacer que este museo sí esté en la vanguardia, que es un término muy old-fashioned, ya no lo usamos, está en la orilla de la experimentación. Cuando yo llegué a trabajar al laboratorio en 2019 con este gobierno, porque a veces las instituciones mexicanas cambian de dirección con los gobiernos, fue para mí una gran oportunidad. Yo soy una curadora que viene de prácticas sociales feministas, trabajando mucho en contextos de la frontera mexicana y en contextos en Estados Unidos. A pesar de que soy mexicana, mi carrera se formó en los Estados Unidos, en Canadá, en estos espacios entre. Entonces, esta noción de ser trans, transborderiza, de estar en los espacios entre, me hace pensar en esta institución de arte contemporánea desde una perspectiva igual, de aquello que es híbrido, de aquello que está tocando distintas capacidades, distintos intereses. Nos hemos enfocado mucho en hacer un museo vulnerable. ¿Qué significa esto? Que está permeado por las distintas energías de nuestros públicos diversos, que también se pueden hacer constituyentes del programa a través de metodologías de trabajo profundo. También pensamos en públicos mucho más rápidos de entrada por salida. Entonces, nos guían en nuestras decisiones curatoriales, nuestras decisiones de programa, esta noción de vulnerabilidad, que para mí es importante y que se cruzó y fue influenciada por la pandemia, porque apenas estamos saliendo de la pandemia, una pandemia global, que van a recordar en 100 años esta pandemia, ¿no? Que cambió al mundo. Entonces, ¿qué significa pensar a la institución desde la vulnerabilidad? Significa que nuestros programas están intentando hablar con personas que se identifican como feministas, que se identifican desde ser parte de un pueblo originario, que se identifican desde la variedad y posibilidades diversas de que es ser mexicano contemporáneo, ¿no? Yo no concibo mis programas para un… es un proyecto de arte contemporáneo, pero que sin embargo no está tan interesado en nociones de arte contemporáneo, de ferias internacionales y demás, por dos razones. Por un lado, por práctica, es práctico, es decir, no es nuestro público real. Y por otro lado, por razones ya francamente relacionadas con lo que significa ser una práctica feminista para mí, que es de verdad tratar de hacer un proyecto inclusivo, inclusivo y que no sea solo mi voz la que defina el programa. Entonces, lo concibo por años. El primer año era básicamente reeducarnos a trabajar juntos en equipo, todo. Es un museo que tiene personal de tres distintos niveles de contratación, inclusive sindicatos. Entonces, hay que pensar a la institución también en ese sentido. El segundo año fue pensar en públicos, transformar a públicos y audiencias en participantes, usuarios y co-creadores de programa. Y este año ya las cosas van fluyendo. Por fin. Ya vamos llegando. Entonces, ya como que funciona mucho más sencillamente. Las decisiones sí son más colectivas, porque en los primeros dos años yo decidía todo. Yo les dije, yo decido todo al equipo, para que nos acostumbremos a pensar como uno, porque soy disciplinada, porque soy mi parte canadiense. Y ahora ya que estamos, pensamos como uno. Entonces, todos sí, hay muchísima más diversidad en cómo tomamos decisiones en términos de programas, de exposiciones. Estos años que vienen, este año que viene, 2024, será enfocado en nociones de archivo alrededor de feminismos. Y esa es una decisión del equipo. Y también en nociones de autocuidado del equipo mismo, de que estemos bien nosotros. Y así vamos. Gracias. Ya vuelvo a ti, como con cuestiones. Pero voy a pasar a Catarina Duncan, que es brasileña, de Rio, de Janeiro. Y eres curadora independiente, pero le pedí que hablase más específicamente del proyecto donde es directora artística, curadora jefe, que es lo Solar dos Abacaxis. No voy a hablar esto en Solar dos Abacaxis, no Rio de Janeiro. Gracias, Luisa. Gracias por invitarme, por estar aquí con ustedes todos. Gracias a todos los que están aquí también. Bueno, Solar es un proyecto muy particular. No nos llamamos museo, tampoco somos un centro cultural, tampoco instituto, tampoco un colectivo, pero un poco de todos esos. Es un proyecto que empecé en 2015 con cuatro amigos que ocupaban una casa que estaba abandonada en Rio. Una casa muy grande del siglo XVIII y que, bueno, en el medio de la mata en Rio. Empezamos invitando artistas a hacer proyectos totalmente autónomos, no teníamos presupuesto, no teníamos ninguna estructura, hacíamos fiestas, la gente llegaba y, bueno, eso cambió la escena cultural de Rio de una manera muy fuerte, porque trabajábamos tanto con artistas súper jóvenes que no tuvieron antes oportunidades de presentar sus trabajos, cuanto con artistas ya con una carrera más desarrollada, pero que no tenían tanta libertad de experimentación en otras instituciones. Entonces empezamos en este contexto, que es súper distinto de un contexto institucional más arraigado. Y yo desde siempre colaboré, pero no estaba en este núcleo inicial. Desde entonces, en 2018, yo hice mi primera exposición allá, porque además siempre invitaban curadores próximos para hacer proyectos, y lo inventábamos todo, lo inventábamos la manera de tener la plata para realizar, las maneras de existir, y lo problema es que esta casa no tenía luz, no tenía agua, no tenía estructura ninguna, entonces nuestras exhibiciones tendrían que ser súper efémeras. Y nuestra lucha era un poco pensar cómo hacemos para hacer un proyecto pertinente, pero que podamos sostener. Entonces hacíamos exhibiciones a veces con 30, 40 artistas y que duraban 24 horas. Y para durar 24 horas hacíamos fiesta. Entonces a veces venían 3.000 personas, que es más que muchas galerías en dos meses de exhibición. Pero duraban solo este tiempo en este formato que crearon, que era el manjar, así lo llamamos. Y bueno, lo que pasó en el medio… Yo me junté al equipo más oficialmente en 2019, cuando empezamos a formalizar el instituto. Abrimos, bueno, ahora somos formalmente un instituto sin fines lucrativos, y que tenemos un estatuto, un consejo, un consejo curatorial, un consejo institucional, y bueno, otras maneras de buscar la sustentabilidad de la institución. También trabajamos con becas del gobierno, entonces se cambió mucho, el tiempo pasó también. Ahora los eventos empiezan un poco más temprano, terminan más temprano también, no es toda la noche. Pero yo me junté en 2019, en la pandemia, en 2020 vendieron esta casa, con la cual trabajábamos, y nos quedamos nómadas. Y fue una libertación también, porque todo lo que tendríamos, tendríamos que arreglar el techo porque llovió, o podar los árboles, o no sabíamos qué hacer, y no lográbamos el programa en este sentido. Y cuando nos libertamos de la casa fue un dolor, porque era un espacio increíble, pero salimos y decimos, pero no vamos a terminar por eso, no somos una casa, somos ideales, somos maneras de trabajar, somos oportunidades para artistas, y en la pandemia creamos un fondo para apoyar a artistas en situaciones de vulnerabilidad. Entonces es una institución muy porosa, muy abierta, abierta, que se piensa en relación a lo que sucede, lo que es necesario. Y nuestro enfoque es apoyar a la comunidad artística, sea para que puedan crear, sea para que puedan vivir. Entonces nuestro enfoque en la pandemia fueron dos años en que arreglamos fondos para compartir con artistas sin ninguna solicitud de devolvernos algo, sino para que puedan vivir. Y eso se convirtió en un grupo mayor, juntámonos con otras cinco instituciones, en Brasil, y se llamó Fundo Colaborativo para Artistas y Creadores. Ahora está un poco suspenso, pero fue súper pertinente, hicimos un mapeo en todo Brasil con personas de todos los estados. Entonces hay un esfuerzo muy grande de salir del sudeste, que es un poco el centralizador en Brasil, hablando de descentralizar. Hay un esfuerzo grande de trabajarnos con todos los territorios brasileños y también latinoamericanos. Entonces todas las exhibiciones que hacemos, siempre hay alguna participación de artistas de otros sitios del mundo. A veces un video, a veces una fotografía, de la manera que sea posible, pero siempre mirando eso en las curadorías y selecciones también. Bueno, y de ahí quedamos nómades por este tiempo, creamos el fondo. Y cuando la pandemia empezó a abrirse un poco, empezamos a trabajar con otras instituciones, en un acoplamiento, porque teníamos programa, pero no teníamos casa. Entonces el Museo de Arte Moderno nos recibió para hacernos un proyecto allá. Después hicimos otro con el Centro de Artes de Maré. Después hicimos otro proyecto en la playa, ocupando el espacio público de la ciudad también. Entonces este periodo nómade fue muy, bueno, inspirador. Y en diciembre del año pasado, ahora entramos a una nueva sede, que es un edificio de tres pisos, tiene mil metros cuadrados y está ubicado en el centro. Entonces tenemos ahora, para los próximos siete años, una perspectiva de una estructura que nunca tuvimos. Entonces este año vamos a abrir un programa de residencia, llamadas abiertas, tendremos exhibiciones de mayor, largo plazo, que no tienen que durar 24 horas más. Entonces estamos ahí, tenemos un programa anual, que tiene como base las fiestas populares. Es algo muy específico, pero empezamos nuestro programa en febrero, justo ahora sábado va a haber el programa del carnaval. Entonces empezamos con el carnaval, después hacemos la fiesta junina, que es una fiesta tradicional popular también. Después seguimos al mes de los niños. Entonces nos dedicamos a hacer una programación pedagógica para los niños. Y terminamos el año con nuestro aniversario, que es siempre una dedicación a una deidad, un orixá, que es Ushun, que fue el día en que abrimos nuestro programa. Entonces tenemos cuatro eventos fijos, pero también participamos en ferias, y así en ferias de arte, como institución y no como galería. Y eso es parte de nuestro presupuesto también, en que vendemos las obras, compartimos, hacemos donaciones, trabajamos con los artistas, pagamos los artistas, y así también logramos tener un equipo remunerado, que eso no lo teníamos hacía un año, era solo trabajo voluntario. Entonces sí, es una institución que se está creando, y que se está inventando, y que tiene particularidades súper específicas. Miramos a muchas cosas, pero siempre pensamos cómo lo queremos hacer. Porque si tenemos libertad, tenemos que repensar algunas cosas. Hay procesos de trabajo ya muy aceptos en el mundo del arte, que nosotros estamos siempre intentando cuestionar. No tenemos plata casi ninguna, pero pagamos a todos los artistas. Para mostrar las obras, en las exhibiciones reciben un fee. Eso es algo que creemos que es muy necesario de cambiar. Y estamos haciendo estos cambios, desde dónde estamos, cómo podemos, que no es mucho, pero pensando estructuralmente cómo mostrar que eso puede ser hecho. Entonces eso es un poco de lo que somos y de lo que estamos haciendo. Y muy abiertos también a crear nuevas relaciones. Y bueno, para mí es un honor estar aquí y oírlas también. Y eso para mí es una fuerza, intercambiar estas herramientas, pensar en cómo lo podemos hacer y cómo somos cercanos también. A mí me parece muy necesario estarmos más cerca. Gracias, Luisa. Gracias. De Catarina, pasamos a Marta, que son dos contextos, cuando hablábamos de descentralización, que son muy diferentes. Porque cuando... Río de Janeiro es una gran ciudad. Lo que decía es que Solar dos Abacaxis está de cierta forma descentralizado dentro de Río de Janeiro, porque el centro histórico es un centro un poco abandonado, un poco difícil de llegar, que no se va fácil. Marta, al revés, está en Portugal. Es una mujer muy corajosa, porque hace dos años se cambió para esta ciudad que se llama Guimarães, que es una ciudad, pero es una ciudad leja, leja al norte, para un museo que se llama... Yo siempre... es muy grande el nombre. Centro Internacional de las Artes José de Guimarães. Pero es una sorpresa, porque se llega a esta ciudad alejada, y es un verdadero centro de artes con una programación. Es un museo dentro... El museo es casi mayor que la ciudad. Y paso a Marta. Hola, muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Luisa. Y para mí es muy bonito de estar aquí, porque esta cartografía, geografía, que tiene tantos puntos de vista, en cierta medida es un espejo de Luisa, porque es esta circulación también de... como curadora, como pesquisadora de arte contemporáneo. Gusté mucho de escuchar a María Luisa sobre esta especie de antinomía entre feminismo y arte contemporáneo. Y me acuerdo muy bien de las fiestas de solar de abacaxi en Río de Janeiro, fiestas míticas, muy bonitas, muy abiertas. Pues yo soy de Portugal, pero viví muchos años en Brasil, y mi tránsito es un poco este tránsito atlántico, vamos a decir. Yo trabajo en una pequeña ciudad, al norte de Portugal, y lo que es interesante es que en esta ciudad es un poco el nacimiento de la idea del país. O sea, Portugal empezó en esta ciudad. Toda la mitología, toda la narrativa del origen, que de una manera es muy aburrida, está encenada constantemente en esta ciudad, y el museo tiene la particularidad de tener una colección, una colección de artista, pues no es una colección museal, no es una colección, digamos, científica, es una colección de artista, o sea, es a partir de un punto de vista muy particular, es una mirada, vamos a decir, primitivista. Lo que significa, la colección es de objetos de arte africano, pre-colombiano, imagínate, y chino. Esta pequeña colección es de una manera, una idea de otro, pero una idea que intentamos en toda la programación desfragmentar, ¿sabes? Cuando llegué al museo, yo creo que cuando uno llega a un museo, a un espacio, un espacio independiente, debe pensar qué tipo de narrativa, qué tipo de discurso quiere crear, o sea, cómo puedes cambiar un poco lo que tienes. Y para mí era muy importante de convocar un concepto de polifonía, de polifonía, no sé si se dice así, de multiplicidad, de contranarrativa, ¿sabes? Para intentar desbloquear esa idea de origen del país. Pues nosotros somos un país muy pequeñito, pero como sabes, hicimos la colonización de toda la parte de las Américas de Bajo, lo Brasil y mucho más. Y eso, obviamente, hoy se coloca de una manera que la propia sociedad portuguesa está empezando a pensarlo. No es muy, hace 10 años nadie pensaba en eso, y ahora yo creo que es un momento muy importante. Entonces, nuestro programa es, con arte contemporáneo, intentar invitar artistas que nos puedan ayudar a crear otro tipo de miradas, miradas más inclusivas, miradas menos centralizadas, miradas un poco más polifónicas, como decía. Creo que trabajamos mucho con este tipo de conceptos. Es un gran desafío de trabajar en un sitio, en un lugar tan chiquito, e intentar hacer todo tipo de mediaciones con los públicos. Creo que vamos a hablar un poquito después de eso. A mí me interesa mucho de un punto de vista historiográfico. Soy historiadora de arte de formación. Entonces, la idea de cómo construyes, cómo planteas, la manera de los museos se presentar, para mí es muy importante. Y pues creo que me voy a quedar aquí, y después volvemos y seguimos. Y ahora a María Lucía Alemán. María Lucía, que es directora ejecutiva del MAC Panamá. Que nos va a presentar. Es interesante, es la única que tiene en su ejecutiva. Entonces, debe mandar mucho. No, porque es interesante esta designación. Estábamos hablando antes un poco de designaciones. Vuelvo después a eso, pero... Bueno, buenas tardes. Muy contenta. Gracias, Luisa, por la invitación. Y quiero compartirles sobre el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. El museo es un proyecto que tiene 60 años. Y es un proyecto que surge por una necesidad, un vacío, que había en el país, pues no había espacios donde mostrar arte, ni tener conciertos, ni obras de teatro, ni tertulias literarias, ni cine. Entonces, curiosamente, un grupo de individuos se unen y fundan en el Instituto Panameño de Arte, en 1962. Y poco a poco, digamos que se va complementando la escena cultural y se queda especializándose el Instituto Panameño de Arte en mostrar las artes visuales. Entonces, digamos que es un proyecto de mucha persistencia, porque es una fundación privada, sin ánimos de lucro, no tiene una fuente estable de financiación, pero bueno, ha persistido 60 años pese a eso y cumpliendo un rol muy importante porque tampoco hay otros espacios, digamos, con esa función tan clara de difusión y de apoyo del arte contemporáneo en el país. Tenemos cuatro grandes pilares, principalmente, que son el programa expositivo, el programa para públicos, el programa educativo y nuestra colección. El museo viene abriéndose desde hace varios años. Yo tengo ya, voy para mi octavo año con la institución en distintos roles, como directora dos años y medio, facilitadora. Ese es el título que a mí me gusta, si lo pudiera escoger, pero bueno. Bueno, y llegué a un momento, precisamente en pandemia, luego de haber hecho otros roles dentro de la institución, a entender de una manera muy consciente cuál era el rol que el museo podía jugar dentro de la comunidad panameña para realmente contribuir. Y creo que, sin saberlo, empezó un proceso muy descentralizado en el sentido de mirar y escuchar a la comunidad panameña, pero no solamente la comunidad artística, sino entender otros campos de conocimiento, comunidades, agrupaciones, instituciones, que eran importantísimos para el bienestar de la comunidad y la sociedad panameña. Panamá es un país que es pequeño, pero es importante en la región centroamericana por distintas razones, es un centro bancario, y se conformó a través de miles de migrantes que llegaron en distintos momentos de su historia, por la fiebre de oro, por la construcción del ferrocarril, luego por el canal. Entonces, siempre ha sido un país de puentes, de vincular, de unir. Y eso hay que tomarlo en cuenta para entender este contexto en el cual el museo opera o funciona, y qué rol puede jugar en esa descentralización, cuando a la vez hay una amalgama de culturas, de etnias. Así que, entendiendo esto en pandemia, nos dimos cuenta que habían dos o tres líneas muy claras de trabajo. Una era la deficiencia que ya venía teniendo Panamá en el ámbito educativo. O sea, afortunadamente, Panamá tiene uno de los peores índices en puntajes de educación. Entonces, nos dimos cuenta que el museo podía fortalecer o robustecer su programa educativo para que todas las experiencias que pudieran tener, digamos, los niños y los jóvenes estuvieran muy enfocadas en desarrollar el pensamiento crítico que, de repente, el sistema tradicional no está pudiendo llenar. Y cómo hacemos eso a través del arte contemporáneo, hablando sobre temas reales, porque a la vez Panamá también es una sociedad un poco conservadora, a pesar de esta diversidad. Entonces, cómo hay muchos temas que no estamos hablando, pero que están ocurriendo, y que el museo también puede ser un lugar para intercambiar todas estas realidades de una manera muy abierta y segura. Luego, también identificamos que otro punto importante era que estas comunidades se sintieran que eran parte de este discurso, de esta narrativa, y cómo creamos más alianzas y colaboraciones para que cuando distintas personas vinieran al museo sintieran sus culturas o sus realidades representadas dentro del programa expositivo, educativo, o programa para públicos, a través de estas charlas y conversatorios. Y el último, creo que lo puedo resumir de esta manera, era cómo abríamos más espacios y entender qué tipo de espacios se necesitaban abrir. Había un déficit en ese momento de espacios físicos, porque en la pandemia cerraron muchos, muchos centros culturales, no solamente artísticos, pero teatros, espacios de danza. Entonces, empezamos a ver cómo algunas áreas del museo las podríamos maximizar y abrir nuevos espacios. En ese sentido, creamos uno, donde estaba la colección, que se llamaba La Boda y continúa llamándose así, y lo volvimos un espacio, digamos, alternativo, complementario de la agenda expositiva, que originalmente pensamos abrirlo a colectivos o artistas emergentes, pero tomó un giro muy lindo e inesperado, que es que se empezaron a acercar a agrupaciones fuera del ámbito artístico, como por ejemplo, Jóvenes Unidos por la Educación, como por ejemplo, grupos de las comunidades de las etnias negras en Panamá, y cómo la comunidad no artística empezó a querer trabajar con la comunidad artística para hablar y visibilizar sus temas. Entonces, eso ha sido, la verdad, súper bonito ver cómo estamos trayendo también a otras personas que no necesariamente piensan o ven a través del arte, pero que les interesa y ven el arte como una herramienta poderosa para mostrarse, visibilizarse, dialogar y compartir con otros públicos. Así que creo que ahí paro también, y bueno, Luisa, te cedo la palabra para la parte de discusiones entre todas. Sí. Hay una... Gracias. Muchas gracias. Yo tengo así tres o cuatro temas, preguntas generales que pienso que podemos desenvolver, estar aquí más unas cuatro o cinco horas hablando. Hay una palabra que quería empezar con ella, que es muy importante, no sé si más quizás María Lucía o Catarina, que todas, pero que es colaboración. Lo que... Yo estoy escogiendo una u otra para que las preguntas se... Lo que colaboración quiere decir dentro de las suyas instituciones, con artistas, con la comunidad, con... ¿Cómo se piensa eso? Claro que es una pregunta para todas, pero de todo que escuché, esta es la pregunta fundamental. Voy a empezar yo y se lo paso a ella. En nuestro caso empezamos a hacer unas sesiones de escucha y consulta, mixtas. Invitamos a profesores, académicos, líderes, activistas, y preguntamos qué está pasando en sus comunidades y cómo el museo puede ser un espacio para abrir esas conversaciones. Digamos que paralelamente a eso, también dentro del equipo, cómo traíamos esa diversidad al equipo, para descentralizar también, digamos, la estructura organizacional y que tuviera más libertades dentro del equipo para traer esta agenda, digamos, y no imponer una agenda. Claro que hay una misión que viene de la misma institución, de la directiva, de la dirección ejecutiva también, pero para mí era muy importante empezar esta descentralización desde el mismo equipo, desde adentro. Y que ellos fueran parte... Muchas veces ellos también ya pertenecen a estas otras agrupaciones o tienen vínculos muy estrechos. Así que, en ese sentido, ha sido como muy natural y muy orgánico esas colaboraciones, esas aliancias. Y bueno, por supuesto, también había que hacer un trabajo importante de reconciliación con la comunidad artística, porque por muchos años hemos sido, digamos, el único museo de arte contemporáneo, quizás el único museo de arte del país de alguna manera. Entonces, hay muchas... Dentro del ecosistema artístico necesitamos llenar muchos vacíos y muchos artistas, pues, tienen muchas expectativas del museo que no podemos cumplirlas todas. Entonces, también había que hacer un trabajo de reconciliación con la comunidad artística y, de alguna manera, volver a hacer esas colaboraciones que se habían ido perdiendo o nuevas que nunca se habían hecho. Bueno, creo que hay colaboraciones... Creo que en cualquier proyecto, trabajo, institución, tenemos una manía, un poco, de individualizar los proyectos. El mundo del arte tiene mucho eso, ¿no? La figura del artista, único, solo, que hace este trabajo. Pero no es así. Siempre todo lo que es hecho, es hecho por muchas manos. Y eso es algo que necesitamos percibir y reconciliarnos, también con esta idea de desindividualizar los proyectos. Entonces, en Solar lo que pasa es que tenemos roles específicos. Yo soy curadora jefe, pero yo hago de todo. Estoy, bueno, trabajo con el chico de comunicación, pero también estoy acerca del diseño, pero también acerca de todas las áreas, trabajamos con todo y sin la colaboración no existiríamos. Necesitamos de todo un ecosistema. Necesitamos de las galerías que nos apoyen muchas veces, sea con un transporte, sea con un apoyo de comunicación. Necesitamos las ferias que abren los espacios para que puedan estar ahí, difundir nuestro trabajo y sostenernos también de alguna manera. Necesitamos de apoyadores. Tenemos un ciclo de 60 personas que nos dan donaciones directas y eso nos sostiene también. Entonces, es un quiebra cabezas de mucha gente que hace con que nuestro trabajo sea posible. Y eso se pasa en cualquier tamaño de institución. Si miras las mayores instituciones de Brasil, de México, de donde sea, el Metropolitan, el MoMA, es hecho de mucha gente. Tanto la gente que está trabajando adentro del museo, tanto los que apoyan, tanto los que… Entonces, esas son maneras de percibirnos y percibir que estamos en relación y que lo que hacemos, no hacemos solo. Entonces, para mí es súper importante. En Solar hicimos una práctica que desde una exhibición que hicimos hace unos dos o tres años, empezamos a poner en las etiquetas, como en las leyendas de las obras, de las exhibiciones, quién las hice. Entonces, si un artista trabajó con un ceramista, este ceramista va a tener su nombre ahí. Si un artista trabajó con una persona que hace el mármol, el nombre de esta persona va a estar ahí. En nuestros créditos hay el nombre de la persona de la limpieza hasta el director ejecutivo. Entonces, eso es una práctica cotidiana también que tenemos que hacerlo visible. Eso que, si pasa, pasa a ti, que ahora quiero hacerte una pregunta. Pero, porque eso, ya estás hablando de dos otros temas que yo quería hablar, lo de las estrudas financieras, que no es para ti, no te preocupes. Porque, no, pero, hablas de un nuevo modelo, Catarina, de museo, de una nueva forma de pensar museo. Esto que hablabas de poner el nombre de la otra persona que trabajó, estas nuevas formas de pensar. Tú, Lucía, también hablabas de casi, cuando hablabas me parecía casi que estaba escuchando la crítica institucional de los años 70, cómo pensar este espacio, este museo, estas colaboraciones, cómo estructurar estas mudanzas. Cómo esta idea preconcebida del museo, porque tu programa tiene este experimentalismo, entonces, ¿es un museo o no es un museo? ¿Dónde se encaja tu programa? ¿Cómo pensar fuera? Si tenemos que acabar con algunas palabras. Bueno, a mí me parece, la gran ventaja de estar en un lugar que se llama Laboratorio Arte Alameda, es que no tengo que preocuparme por esa nomenclatura. No es algo que realmente afecta la forma en que concebimos al espacio. Nos ayuda a pensar que somos un museo, en el sentido de que estamos formando parte del sistema de financiación del gobierno federal, y somos, literal, parte de los 18 museos de la red del Museo Zimbal. Pero, de cierta forma, lo más complejo no es que seamos percibidos o no como museos. Lo más complejo en términos de crear una diversidad de aproximaciones al arte, de una diversidad de aproximaciones a diversos, a públicos. Lo más complejo en este sentido, en este lugar en particular, es la noción del laboratorio. Entonces, cuando yo llegué, era un museo que tenía muy buena percepción en términos críticos, en términos de la circulación de arte y tecnología, arte y ciencia. En toda Latinoamérica, aún en Europa, había ganado muchos premios de este tipo y no entraba casi nadie al museo. Es un museo que es difícil entrar, es una iglesia oscura con video, arte y sonidos y ruidos, y cosas, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo ha sido que este espacio se sienta muchísimo más, que dé una mejor bienvenida. No solamente en términos de crear exposiciones que sean legibles, que tengan textos legibles, sino también en el sentido de que las personas que constituyen los programas educativos sientan que esos programas son de ellas y ellos, no una enunciación jerárquica institucional. Y ya dentro de eso, eso ya empieza a mover la identidad del museo. En realidad, a mí no me importa tanto si nos llamamos museo o no. Lo que me importa es que en este momento, por ejemplo, tenemos una exposición de una artista española y de varias otras curadoras, que se llamamos Rojo, donde planteamos una posibilidad de entender el amor desde una perspectiva radicalmente transfeminista. Y eso no es tan sencillo hacer, ni aquí ni en China. Entonces, ¿por qué no es sencillo? Porque estamos moviendo cuestiones de género y a la vez también estamos tratando de ser muy diversas y muy inclusivas y muy fuera del esquema en a quien estamos presentando en los programas públicos. Presentamos activistas alrededor de feminicidios, de temas muy densos en este país. Nuestra mirada viene del arte, pero siempre busca salir de ese esquema, de muchas formas. No, porque solo, y así una pregunta que también otra para ti, pero para ti, sobre los públicos, porque con eso estás incentivando nuevos públicos, los que públicos quieres y también los desafíos de los públicos. ¿Para quién? ¿Cómo traer a las personas? Sí, voy un poquito más atrás porque mencionaste los años 70 y los 80, pero los 70 son años laboratorio, yo creo. Anos muy importantes para comprender la idea de la institución, una institución que sea más radical en cierta medida, ¿no? Me acuerdo de las ideas de museografía radical de Chile, de Brasil. Entonces creo que muchas de las luchas, muchos de los conceptos que hoy estamos utilizando, de feminismo, de inclusión, de raza, ya están en los años 70 y la institución tiene ahí un papel, un trabajo muy importante. Esto es solo para contextualizar un poco, porque en cierta medida cuando trabajamos en una institución, también estamos siempre dialogando con otras instituciones que conocemos, que nos inspiran y para mí la manera como Brasil pensó las instituciones en los 70, es también muy interesante, la idea de un museo de sociedad, cómo creas vecinos tuyos, cómo tus vecinos pueden habitar el museo. La primera cosa que hice cuando entré en este museo fue abrir las ventanas. Tenía unas ventanas muy cerradas y las ventanas son por la plaza, ¿no? Tienes una grande plaza cerca del museo, pues. Y yo creo que quiero llegar a la plaza, ¿no? Estamos en un camino que es llegar allá. Y hablabas de públicos y esta idea de públicos también empezó en los 70, a pensarlos, ¿no? En los años 70. Hay un escritor muy interesante, creo que chileno, ahora no me acuerdo, que catalogaba a los públicos por animales. Pues tienes las borboletas, tienes los que avanzan y recúan, tienes los que miran todo, y eso es interesante para pensar que público es una idea abstracta, en cierta medida. Es muy diverso, muy distinto, ¿sabes? Nuestra estrategia en Portugal, porque es una ciudad pequeña, es trabajar con un público específico ahora. Traballamos por etapas. Y para nosotros, lo público de la Universidad de Guimarães, la universidad de esta ciudad, una universidad de arquitectura, pero también de Bellas Artes y de tecnología, es nuestro público alvo ahora. No es tanto la comunidad artística, yo creo que es necesario salir un poco de esa idea de comunidad artística, e intentamos hacer... Hablábamos de pontes y abismos, ¿te recuerdas? Esa es mi última pregunta, Marta. Pero solo para decir que tienes que ir por etapas, cuando trabajas en lugares con contextos tan difíciles, con presupuestos pequeños, y algo que también intenté hacer en el museo y creo que es importante, es crear una cierta transparencia financiera. O sea, toda la gente sabe con cuánto trabajamos para generar una idea de comunidad, de consenso a través de transparencia. También es algo... Es un museo público que depende totalmente del ayuntamiento, Entonces, eso es un challenge muy, muy grande para nosotros. Yo no sé, hay dos cosas, pero quizás... No, no, no. ¿Quieres decir algo? No, aquí, como hablaste de financiero, hablemos un poco de estructuras financieras, porque es importante, explicaste un poco cómo funciona la tuya. No sé si Catalina quiere desenvolver un poco más, porque nos hablaste de las fiestas. No, pero una cosa sorprendente, un poco... No quiero decir triste, pero que a mí yo quedé un poco desiludida. Por ejemplo, es que hicieron una exposición en... ¿Cuándo fue la última? Decembre. En decembre. Y yo llegué en decembre y ya no estaba la exposición. Me fui a ver un espacio vacío y fue una sorpresa muy grande. Pero, Catalina, ¿dónde está la exposición? Y me dicen, no, duró dos días. No, estas fueron cuatro días, sí. ¿Cuatro días? Anyway, tú explica tú. Es un gran esfuerzo poner una exposición y todo eso, pero todavía no tenemos las condiciones de mantenerla por largo plazo. Entonces, hacemos las exhibiciones. Cristina, que está ahí, estuvo en la última. Pero lo que pasa es que no tenemos condiciones de mantener el equipamiento por más de una semana, la seguridad, la limpieza, todas las cosas que envuelven abrir una casa al público, abrir un espacio al público. Hacemos lo que podemos, pero todavía aún nos falta. Y sí, es como les decía, es un quebra cabeza la manera como nos organizamos financieramente. Porque tenemos, hacemos dos ferias por año, la ESPE Arte y la Arterío, que son una feria en Sao Paulo, una feria en Río. Hacemos como institución, no como galería. Entonces, no pagamos las ferias, ellos nos dan los espacios para estar allá. En la primera tenemos un proyecto que se llama Fluente, que es un proyecto en que invitamos artistas más consolidados y artistas jóvenes. Con los artistas decidimos cuál es el porcentaje que el artista va a recibir. Entonces, hay artistas que están necesitando de ayuda en comunidades lejanas, por ejemplo, que reciben a veces 80% en una venta de una obra suya. Y hay artistas ya súper consolidados, que sus obras ya tienen otro valor, que circulan en el mercado y que nos dueñan 100% de su obra. Entonces, hacemos caso a caso. Al final del programa, hacemos una donación a instituciones de lucha en Brasil. Trabajamos con los Yanomami, trabajamos con el Instituto María Lefranco, trabajamos con instituciones contra la tala de la madera en sitios distintos. Entonces, tenemos en nuestro proceso de captación una postura política que nos ayuda y nos impede también en muchos casos. Pero ahí está un programa que creamos, inventamos y no existe otro. Porque lo hicimos y es un juego loco, pero que al final es muy bueno para nosotros. Y el otro programa es un programa de amigos. Invitamos a un artista. El artista hace una obra comisionada. Esta obra es una donación a partir de donaciones que recibimos. Y hay tres cuotas de valores distintos y personas que están en el medio nos ayudan así. Así nos sostenemos, además ahora de becas públicas que están empezando a volver después de un gobierno en Brasil que nos arasó en todos los sentidos culturales, estructurales, ideológicos. Y ahora estamos nos recuperando un poco para una proyección posible de tenernos de vuelta las becas culturales también. Y ahí estamos luchando por eso, pero es raro porque en Brasil tienes la aprobación del gobierno, pero quien te da la plata son compañías, empresas. Entonces es toda una negociación. Y sí, ahí estamos. Nosotros ahora tenemos previsión de pago de equipo hasta agosto. No sabemos si después de agosto todavía estaremos, lograremos mantener el equipo. Y todo eso es súper instable. Al mismo tiempo, sí, tenemos muchas ganas, pero hay que, no está, la estructura no está, nadie te ofrece la estructura. Y nadie me había dicho cuando estudié Historia del Arte que mi trabajo sería este también. Porque en verdad, como curadora, y yo ya trabajé en instituciones grandes, ya hice bienales y todo eso, y parte del trabajo de curadoría también es encontrar fondos. Eso es parte de nuestro trabajo en muchas frentes y nadie habla de eso. Y es súper importante para mí pensar maneras creativas y estructurales y políticas y inspiradoras también de hacerlo. Si no me voy a aburrir y me voy a querer hacer otra cosa. Entonces creo que es difícil, pero también inspirador en este sentido. Yo quería solo sublinar que usé una palabra que no era la que, no es que era triste, yo estaba triste. No, porque, porque como, es increíble, no, es increíble que hicieran una exposición tres días, la vi, thank God, por las redes sociales, pero era un poco como, ¿dónde está? No, nos duele mucho, nos duele mucho desmontar tres días después de montar. Sí. Tienes que hacer más fiestas. Bueno, yo quería usar la palabra de Catarina de inestabilidad un poco y explicar que sí, que el ámbito cultural en alguno de nuestros países, puedo hablar por Panamá y creo que Centroamérica y Latinoamérica, es muy retador porque a veces no hay la constancia o las políticas de Estado o las empresas también ven otras necesidades más urgentes dentro de un país. Entonces, traer a esas personas, mostrar el impacto que el museo tiene en la comunidad o en el país, es una de las herramientas más poderosas para lograr influir y seguir trayendo más donantes. En el museo tenemos un modelo que tiene un abanico de casi todas las cosas que ustedes dijeron. Nuestra principal fuente de ingresos son los eventos, hay dos eventos en particular muy grandes que son la subasta y una gala anual, las hacemos separadas y son lideradas por comités de la directiva, que acá me acompañan muchos, así que estoy muy contenta. Eso es nuestra principal, o sea, los ingresos de esos eventos, digamos que son muy importantes, son una cuarta parte o una tercera parte de nuestros ingresos. Luego hemos creado una figura de patrocinios corporativos, que son socios estratégicos, que son también muy importantes, pero hay todo un trabajo por detrás para que lleguen al primer nivel, para que después suban al otro nivel, hasta que finalmente son tres niveles a partir de 10 mil dólares, pero toca a veces uno o dos años trabajar y traer la relación para que te lo den. Luego está el patrocinio para cada exposición. Tenemos tres ciclos expositivos y cada ciclo hay que hacer todo un trabajo de investigación, no artística, sino casi que de mercadeo para entender qué temas tocan estas exposiciones que le puede interesar a las empresas por sus ángulos o trabajos de responsabilidad social empresarial. Entonces viene toda esta etapa de investigación y después ir, ay, esta empresa le importa el medio ambiente, vamos a invitarlos a que sean parte de la exposición y del programa público de las actividades. Luego están los grants o los subsidios internacionales, que también últimamente hemos metido bastante esfuerzo en eso. Luego están los programas de donación individual, cómo traemos a esos mecenas, donantes, también hacemos esas fiestas de cerveza de alguna manera. Luego tenemos una tienda que abrimos también en pandemia. Así que muchas cosas, pero bueno, al final estamos acá 60 años después y cada vez creo que teniendo más impacto y mostrando más por qué la cultura es importante para el desarrollo humano social de la sociedad y de los países. Yo voy a, tenemos más 10 minutos y después abro para algunas preguntas, pero hay aquí, voy a hablar de cuatro cosas, vosotras, es muy fuerte esto, que hablas de 60 años, ella no sabe si estará abierta en seis meses. No, no, lo sé, lo sé, lo sé, pero la efemeridad. No, una cosa muy bonita de sentir, que no está aquí, pero lo sentí ahora, es la humildad. Hay una, hay un, ¿se dice eso en castellano? Sí, humbleness, sí, de todas. Pienso que es un trato femenino de mujeres. Me gusta, estoy pensando el femenino en la sección de, de alguna forma, hice este repto a las galerías y quería hablar de eso, de humildad, de construcción conjunta, de la mujer, de ser mujer en nuestras instituciones y de ahí puedes hablar de puentes y abismos, de los desafíos. Quería escuchar una última palabra sobre sistemas de las cuatro, no muy largo, porque, y así para que las personas puedan hacer preguntas también. Adelante. Escuchándote, Luisa, yo creo que hablabas de humildad, de todo, yo creo que cuando, cuando quieres hablar de un lugar de lo femenino, vamos a decir así, o de crear estructuras más inclusivas, la idea de una autoría curatorial debe retirarse un poco, ¿sabes? Esta idea de autoridad, autoría viene de autoritas, de lo latín, ¿no? Debe retirarse de escena no tanto por no crear nada, no, no es esa idea, pero de intentar que otras maneras de hacerlo puedan tener lugar. Hablaba de esta idea de polifonía, ¿no? Y, pues, es una respuesta muy directa a lo que preguntabas, de retirarse curatorialmente. Tiene un artista que a mí me gusta mucho, estoy ahora preparando una exposición de él, alguien que pensó lo tercero mundo de una manera muy fuerte, Artur Barrio, un artista brasileño, y Artur dice siempre que lo curador es una necesidad desnecesaria, que no es necesaria, ¿sabes? Él juega un poco con esta idea, entonces, para mí, es importante de, como decías, por ejemplo, los textos de wall texts, los textos de la pared, tiene que ser lidos por mucha gente, ¿sabes? No puede tener esta idea de vocabulario curatorial que nadie entiende, ¿no? Dispositivo y después giro de colonial, fricciones, pues, tenemos que crear traducciones, traducciones, es sobre traducción, en un modo, ¿sabes? Pues... Sí, sí, cuando hablaba, cuando hablaba de humildad también, para que entendan, es que lo que sentí en todos los discursos es una necesidad no de hacer todo, pero de hacer una cosa bien hecha, uno que tú hablabas de tu equipo, o Marta que hablaba un público, ¿sabes? Un, un... ¿Catarina más? Sí, todos de una, y eso para mí, porque hay estas cosas en los museos que quieren todo, estos museos centralizados, los comités, todas las colecciones, comité de Medio Oriente, comité de Asia, comité de Latinoamérica, es imposible, es imposible. Bueno, en mi caso, yo, como he trabajado en museos americanos, varias partes de mi carrera las he hecho específicas en ese tipo de museo, un museo que se asume como a sí mismo, como el espacio donde se construye el buen gusto, para empezar, y donde se construye lo contemporáneo desde el buen gusto, ¿no? Entonces, tengo una maní... Tengo de verdad una crítica muy profunda a esa noción y tengo una crítica muy profunda a eso, a eso asociado a estas cuotas de diversidad o a ser participativos o sociales. He trabajado en muchas instituciones en las que eso se utiliza de verdad solamente para hacer fundraising, pero no está sucediendo en la institución. Entonces, lo que hice ahora que tenía esta oportunidad de regresar a mi país, yo soy mexicana, pero soy muy clara en cómo me localizo a mí misma dentro de un contexto extremadamente racista, extremadamente clasista, y extremadamente misógeno. Entonces, una forma que yo tengo para establecer esa mirada constantemente que no solamente me autocuestiono, sino que trato de ponerme en un espacio de mucha permeabilidad a mí misma y desbajarle el tono a mis deseos de hacerlo todo. Lo que decías es poner metas muy precisas y en esas metas precisas siempre tiene que estar de fondo una cosa muy básica, que el equipo no esté infeliz, el equipo de los museos siempre está infeliz. esa ha sido mi experiencia, hay muchísimas malas prácticas laborales en museos, entonces empiezo por ahí. Luego, segundo es tratar de trabajar con artistas o no artistas que tampoco queden infelices, en ese sentido tenemos una cierta transparencia, bueno, mucha transparencia somos del gobierno, pero es un reto cuando tienes una reducción presupuestal fundamental, etcétera. Entonces, es una cosa como entre ser institucional, yo estoy entrenada como una curadora institucional a la americana, pero siempre tratar de traer esto al espacio de la intimidad, tratarnos con afecto, la verdad así lo pienso. Sí, eso me parece muy inspirador, hay algo que se imanta, si tienes un equipo que está relajada, que se siente bien, que trabaja bien, que se divierte en el proceso de construcción de un trabajo, cuando el público llega, lo siente. Si llegas a una bienal que el equipo curatorial peleó por dos años, vas a sentir eso ahí, entonces creo que eso pasa y yo intento un poco no acercar tanto eso a la idea de que por sermos directoras o curadoras mujeres, el afecto está más en movimiento, porque estamos, hay de todo, somos lo que queramos ser y a veces somos muy malas también y trabajamos con otros procesos, entonces yo intento no ponerlo en este rol tan directo, pero sí me parece mucho importante, nosotros en la pandemia, por ejemplo, todavía el equipo no estaba muy bien remunerada, pero tuvimos una persona en el equipo que tenía problemas emocionales muy fuertes y pagamos su terapia por dos años como práctica institucional, hay una persona en nuestro equipo que está necesitando ayuda, no tiene las posibilidades financieras de tenerla y la institución va a hacerlo y lo hicimos y fue súper bueno y es súper bueno agradecida por lo que hicimos porque pudo continuar y todavía trabajamos juntas, entonces creo que a veces tener esta mirada y es lo que les decía, no sé si otras instituciones hacen eso, pero estamos inventando nuestro camino y eso nos pareció correcto y necesario, entonces ahí vamos construyendo. Bueno, yo veo el museo como un lugar de unificar, de preservar memoria, cultura, saberes, intercambiar, dialogar, creo que para allá se está yendo de una manera muy orgánica lo que todas estamos haciendo y muchas otras instituciones o museos están haciendo y creo que son cualidades que se han asociado por muchos años con lo femenino así que la verdad es que creo que sí no siento que es algo intencional pero cada vez más los museos se abren tratan de incluir tratan de conciliar tratan de cuidar de preservar y pues sí son cualidades muy femeninas también aunque algunos hombres también las tienen sí voy a abrir ahora para el público pero sí quería solo decir que es una cuestión muy difícil de los tiempos de hoy muy contemporánea siento esto en todas las entrevistas que doy para Zona Macosur que tienen que ver con estas cajas con este porque nos piden los temas las temáticas vamos a hablar de qué las cotas ok voy a hablar de femenino ano pasado hablábamos de naturaleza de tecnología de supernatural no después pero después como el sur mi sección se llama sur qué quiere decir el sur entonces abrí para el global south pero lo que es el global south porque yo no estoy en global south yo estoy al norte porque yo puedo hablar de global south todo es muy esto de las cajas de las categorías es todo muy complejo así acabamos con complejidad humildad complejidad ¿quieres hablar? solo me acordaba de este mapa geográfico de Torres García lo uruguayo que invirtió invirtió lo mapa de la América Latina mi sur es mi norte algo así ¿no? y creo que es interesante esta idea de inverter la perspectiva y inverter imaginar otras cartografías ¿no? la cartografía que era algo tan colonial para ¿no? dominar y creo que es necesario borrar esa idea de cartografía también pues sí verdad no sé si hay preguntas no una dos una pregunta sí me interesó muchísimo bueno muchas gracias y felicidades son mujeres que inspiran definitivamente y bueno me encantó que hablabas de que cuando estudias historia de arte nadie te dice que esto es parte de la curaduría y pues yo me estoy enfrentando a eso y ha sido muy inspirador subir al barco a otras mujeres arquitectas que quieren hacer cosas y bueno muchas gracias por sus todos sus compartir lo que han vivido pero me interesó mucho en particular el concepto de autoría curatorial ¿cómo propondrías tú esa polifonía de la que hablabas yo lo que he descubierto en este poquito tiempo que llevo haciendo esto es que yo no puedo hablar de que yo lo hago porque no es cierto o sea somos un equipo para lograr estas iniciativas y abrir espacios y siempre hay mucha gente entonces me interesó pero ¿por dónde va esa propuesta de cancelar o trascender lo de la autoría curatorial? Yo decía sobre esta idea de los textos pues lo vocabulario de una exposición debe ser un vocabulario sencillo en una medida y esto yo creo que ya permite no te afirmar como una autora o un autor ¿no? Intentar crear una manera de comunicar las exposiciones mucho más menos ideológica tal vez cuando cuando hablaba de la idea de retirarse curatorialmente de escena e intentar crear una política de construcción colectiva de una exposición pues abrir una manera una especie de curaduría compartida una curaduría hecha por varias manos por ejemplo manos que pueden ser también las de la equipo María Lucía hablaba mucho de la equipo y yo creo que mucho tiempo de nuestros días se pasa con la equipo internamente ¿por qué no trazer la equipa también para la construcción de la narrativa de la exposición? Sus puntos de vista ¿cómo elegir las obras? ¿sabes? ¿cómo las elegir creo que es un poco por ahí desconstruyendo una idea de museal de la construcción del gusto? El gusto es también muy ideológico entonces ¿cómo ir para las bordas? ¿no? para las fronteras de eso es un ejercicio un ejercicio que creo que debe ser practicado porque la institución se reinventa cotidianamente ¿no? Ella no está como se dice dada ella está en construcción es un espacio de negociación permanente con muchas fricciones muchas muchas contradicciones también ¿no? Pero era un poco por ahí intentar hacer una idea de curaduría compartida con varios ángulos de la sociedad ¿no? de internos y externos buenas tardes y muchas gracias encontré fascinante la conversación solamente observo trabajo en una galería de arte contemporáneo Maya en Chiapas y solo comentar que escuché las dos cosas que nos preocupan a nosotros uno lo identifico mucho con el proyecto de Solar con una inclusión apertura invitación abierta y otro que viene con Lucía pero en general estamos hablando de curadurías hay implícito una contradicción y para no extenderme tal vez desde el proyecto de Solar en este caso se han encontrado momentos de abrirse abierto de tal forma que tema calidad representación esté peligrado en peligro para mí es el contrario cuanto más diverso cuanto más multiplicidad tenemos mejor están todos los proyectos para mí hay un poco toda esta temática de ampliar la diversidad de los proyectos de tener esta mirada territorial de clase de raza de género y eso para mí es para que todo sea mejor porque en verdad si hay diversidad si hay polifonía si hay distintas miradas el proyecto va a ser más rico entonces no es algo que limita no me siento presa porque tengo que ser políticamente correcta en este sentido pero lo contrario los proyectos catapultan de fuerza de pertinencia también porque eso deja de hacer sentido solo para una parte de la sociedad y eso se amplía para que otras personas se sientan parte de algo que es históricamente exclusivo entonces para mí este proceso es un proceso de inclusión es un proceso también de democratizar acceso y eso me parece un punto crucial y que todos nosotros creo que pensamos en eso de muchas maneras y hay que tener políticas activas para eso y nosotros por ejemplo hace un rato empezamos yo más personalmente casi todas las exhibiciones que hago trago artistas que son nomeados a veces artesanos por ejemplo esta separación a mí no me interesa nada y estoy todo el tiempo intentando mirar qué línea es esa que nos separa que dice que hasta aquí es algo y desde aquí es otra cosa y quién puso esta línea y a qué le interesa ella entonces borrar todas estas líneas es un poco salir de las cajas de las clasificaciones y hacer con que todo sea más amplio más polifonio más diverso y mejor por eso quería agregar algo yo una de las satisfacciones más grandes que creo que todas tenemos me atrevo a hablar por todas porque lo que hemos estado hablando y discutiendo anteriormente también es es saber que lo que hacemos conecta o es relevante para la mayor cantidad de personas y la manera de hacer eso es descentralizando cediendo el micrófono y dándole la voz a ellos y a ellas para que ya sean del equipo o de fuera del museo o nuevas voces puedan expresarse y compartir sus visiones con las personas que van y visitan estas muestras o estos programas solo quería agregar eso ¿Puedo decir algo controversial o ya tenemos que cerrar? no porque a lo mejor ya nos pasamos de tiempo ¿sí? ¿podemos? ok bueno a ver yo pienso que todos estamos aquí en museos o instituciones culturales de muy diversas naturalezas ¿no? entonces a mí me cuesta trabajo hablar de forma general de estos temas yo diría que en algunos casos se está buscando hacer una reconstrucción de la institución misma en otros casos estás institucionalizando una serie de prácticas que tienen como fondo precisamente hacer que esa máquina genere diversidad en tu caso bien entiendo entonces es un espacio alternativo 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 que se está institucionalizando que no quiere perder ese corazón ¿cierto? en tu caso tú heredas una institucionalizadora que está sumamente desvinculada de su contexto entonces realmente es hacer que ese lugar se infecte y realmente sea representativo no solamente de lo que está ahí guardado de esa colección de otra edad sino que se vuelva contemporánea se cuestiona y demás en su caso en Panamá están en la situación que no es tan distinta y tan diferente de muchos otros lugares en Latinoamérica que es que existe porque se ha hecho con muchísimos trabajos pero también hay una desvinculación hay muchas ideas de lo que es moderno contemporáneo y están realmente tratando de hacerla de que esto funcione como museo en mi caso yo no tengo el legado institucional tan fuerte yo tengo una cosa rara de la vanguardia heredo la vanguardia es decir puedo ser más rara que todos los demás raros y eso me da permiso para hacer ciertos tipos de experimentos pero aún tengo el problema de que sigo habitando el espacio de la vanguardia histórica como institución y estoy en un lugar que es un parque que no está vinculado a un barrio por ejemplo que tiene muchos deseos de hacer ciertas cosas trabajamos juntos en un proyecto pero es como raro porque a veces lo logramos y a veces no nuestra comunidad más real son los muchachos de servicio social de las universidades no de las grandes universidades mexicanas sino de clase media a clase media baja en México que están siendo parte del programa entonces de verdad siempre trato de acotar 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 porque no creo que nos convenga no ser realistas en cómo nos autodescribimos y esa es la forma en que la humildad y este problema que decía John que es cuando abres tanto que ya no existen parámetros sí puede suceder sí puede suceder pero pues buscamos formas de que no suceda y tenemos distintas funciones pues tengo una duda al respecto lo que pasa es sobre la museografía de cómo hace que tanto los encargados de las exhibiciones y de las por ejemplo lo que quiero decir disculpenme es cómo se puede integrar tanto el diseño de la exhibición a la exhibición misma y cómo se podrían complementar pero eso sí no se cómo se dice se opaquen mutuamente ya que ya ve que hay veces que hay algunas exhibiciones que pues quedan completamente pues opacadas por otras y a veces como que la gente se pierde y no tiene ni idea de dónde quiere ir en primer lugar la cuestión es cómo se puede hacer para que una exhibición o una una obra de arte o cualquier otra expresión relacionada con la bueno expresión no lo que tenga que ver con el museo cómo se puede mantener ese equilibrio dentro de la museografía y cómo se puede integrar y no opacar mutuamente Marta, Lucía voy a intentar decir algo sobre tu pregunta que creo que es muy importante a mí me gusta mucho trabajar la museografía este campo de sabes con arquitectura con el espacio yo creo que una exposición no debe intentar transmitir nada ella debe en mi punto de vista a partir de la colección que tenemos ella debe crear algo es mucho más sobre un punto de vista artístico y menos sobre comunicar una exposición no es solo comunicación ella es también un objeto un objeto una manera de ver una máquina de mirada una manera de locura de delirio entonces pienso siempre mucho en esta idea de maquinaria para pensar una exposición para nosotros como tenemos tantas perspectivas distintas en la colección pues de tantos pueblos y tradiciones históricas distintas lo lineal no es algo que seguimos intentamos hacer una museografía una espografía más idea de labiríntica en cierta medida pensando un tiempo más espiral dado más espiral y menos como una línea y y cómo hacerlo yo creo que cuando 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 pensas lo espacio me viene a la cabeza seguramente la idea de danza de danzar en lo espacio puede parecer un poquito loco pero yo creo que una visita debe ser una danza y debes tener un punto más sabes más épico después algo más pequeño tu mirada debe caminar en todos los sentidos en un solo un punto de vista debes intentar hacer la mirada danzar a veces puede ser un poco rock'n'roll a veces un poco más clásica pero es ese ritmo a veces a dos otras veces solo de un punto de vista solitario gracias penso que acabamos no hay más ninguna pregunta muchas gracias muchas gracias a todas que venían de tantas partes tan lejas un poco menos lejas pero gracias también pronto es eso muchas gracias